¡Mira! ¡Cachín! ¡Mira! ¡Cachín! Siguien estando entrevenidos Luis García, Jesús Luis Soto, rojo y azul definitivamente ¡Mira, padre! ¡Mira, padre! ¡Mira, padre! ¡Mira, padre! ¡Mira, padre! Bien, entrevenidos a la entrevista Alexis Median Rojo Versus Jason Vizcaíno Azul Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! Nuestro evento franquil de campeones 2019, participando 13 provincias. Finaliza el segundo. ¡Suscríbete al canal!